Ella tiene un nombre y tiene un poderío y yo estoy muy contenta de presentarla, de verdad que sí, porque la quiero mucho y la deseo todo lo mejor. Y yo también Lola, mi amor, te quiero con locura y te deseo también todo lo mejor para ti. Y Lolita, te adoro. Muchas gracias Rosa. Pues el escenario es tuyo, aquí tienes tus cámaras, tu público. Por qué se me diga un monja, la que más quiero, mi compañera. Por qué se me diga un monja, la que más quiero, mi compañera. Nuestra luna cantará y las estrellas brillarán, los cometas nos traerán dosis de felicidad. Ay Lola, Lolita, Lola, Lolita, Lola, Lolita, Lola.